Siempre chateamos y dos ticas de vos nos mandamos Después cojo ese luz y la llamo A cualquier lado solito nos vamos y rico la pasamos Lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Yo sigo ahí, lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Yo sigo ahí Mamá, 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 tica, tática, mangota, la lunática Quieren hacer como yo, lo hago, le falta la plática Toma la galáctica y se dedica a budingui Lo hago con robo, también lo hacemos biringui Y yo la llamo y siempre hacemos chingui, chingui Biringui, chingui, chingui Biringui, chingui, biringui Ay, chingui Pero pues yo, pues se te quepea pa' tipi Te pego, pues tapa, que peyo, pues te pe de pedo La tapa La morena está guapa Mulata, mamá Ay, con la cingui Todo lo tomingui Era chingui, 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 chingui Cachingui, chingui, chingui, chingui Lo hizo rico Lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Yo sigo ahí Lo hizo rico Lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Con tu pesadilla Pepe loco yopo sepe quepe a patipi Tepe gopo, tapa quepe yopo tepe de pedulo La tapa La morena ta' guapa Burlata, mamá Ay, con la cing Con la domingui Era chingui, ca chingui, ca chingui Ca chingui, ca chingui, ca chingui Ay, con la cingui Con la domingui Era chingui, ca chingui, ca chingui Ca chingui, ca chingui, ca chingui Mira quien diga, cosa buena Cosa buena, cosa buena Mira quien diga Mira quien diga Dime timbal, chupelo Cosa buena Mira quien diga Chocé, chocé, chocé Salsa, chocé, chocé Chocé, chocé, chocé Salsa, chocé, chocé, chocé Chocé, chocé ¿Qué, qué? Cuéntense a dormir ¿Y qué? Y coman bien Jaja ¿Y yo qué sé? What do you for, you know? Desde la terraza, man nigga